La liturgia de la Palabra de ciertas lecturas nos presenta dos temas, dos ideas principales, dos mensajes principales. El primero es sobre el matrimonio, la primera es sobre el Evangelio. Y el segundo tema es sobre Jesucristo. Voy a hablar también sobre Jesucristo y después el segundo mensaje sobre el matrimonio. Jesucristo dice en la carta a los hebreos, la segunda lectura que hemos leído, Jesucristo, sufrió la muerte. Por un momento Dios lo hizo inferior a los ángeles, a Jesús por haber sufrido la muerte. Pero dice, será coronado de gloria y honor. Así, por la gracia de Dios la muerte que Él sufrió, me lo indica en todos. Quiere decir que Jesucristo con su muerte, al ser coronado de gloria y honor al vencer la muerte, a Jesús y a Dios, nos hace participar a todos nosotros de la vida nueva. Nos hace participar a todos de ese amor viejo y permanente que Jesús ha mostrado en la cruz. Jesucristo ha amado al Padre en la cruz y nos ha amado a nosotros en la cruz con un amor verdadero, con amor sincero, con amor desinteresable y con un amor fiel y persegable. No ha sido un amor que ha durado en su vida y en su vida un día, un día, un momento, sino que el amor de Dios es parecido, es indisoluble, podemos decir, que no se disuelve nunca. Recordemos la sarta de la gente de José que no se consumía y esa sarta que no se consume es signo del amor de Dios que ahora ha sido manifestado en Cristo Jesús en la cruz. Ese amor fiel, perseverante, constante, un amor que no reacciona nunca, un amor infinitamente fiel, y fiel hasta la muerte, hasta la cuarta de cruz. Eso es muy importante que nosotros lo experimentemos hoy, lo escuchemos, lo sintamos en la vida y en el corazón que Dios ama con un amor último y un amor permanente, constantemente, constante, para siempre. Y es importante, además de escuchando, que ese amor se penetra en nuestro corazón, en nuestra alma. Es decir, que queremos marcarlos, que queremos llenos por ese amor de Dios que es fiel hasta la muerte. Es decir, que no se cansa, que no se cansa, el amor de Dios no se cansa nunca, sino que siempre está amando, perdonando a nuestra alma, a nuestros pecadores. Dice los evangelios, que la dice Nicolás, sobre todo Lucas, que cuando la oveja está perdida, el amor del Dios crece más para buscar a esa oveja perdida. Dice, no se desinteresa, no diseñar esa oveja, o esa persona, o ese corazón, o esa alma, ya se ha perdido, ya traicionado, no se ha ido, como Dios, Señor, lo voy a abandonar. No, el amor de Dios es fiel, aunque nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel. Aunque nosotros le traicionemos, Él sigue siendo fiel. Aunque nosotros le abandonemos y nos vayamos como los maridos, como los dioses, Él sigue siendo fiel. Ese es el amor de amor. Eso es lo que dice sobre Jesucristo, o el castigo de la mora. Y eso es importante que Dios lo meta, lo sella, lo sella en nuestro corazón. Para que el amor de Dios, que nace de su corazón misericordioso, llegue en nuestro corazón y nos marque, nos lleve de ese amor, para que quedemos llenos de ese amor fiel, para siempre, para que no seamos traicioneros, para que no seamos nosotros, que amamos una vida y no es odiamos otra vida. Es decir, un amor fiel, un amor perseverante, un amor para siempre. Que eso quede en nuestro corazón. Que tengamos el amor de Jesucristo, el mismo amor de Jesucristo en nuestro corazón. Por eso Él dice, redunda en el fin de todos, esa gracia de Dios, esa muerte, esa corona de corinio y honor, que es el amor de Dios, que redunda en el fin de todos tus ojos. Es decir, que Dios quiere marcar, llenar, con ese amor de tus ojos. Y el segundo tema es el matrimonio. El matrimonio, la base del matrimonio, es la humildad y el amor, la fraternidad, el amor fiel y disolumbre. Jesús, por eso dice, la primera lectura que viene diciendo, y se unirá a su mujer y serán los dos en la zona tarde. De tal modo que lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Recuerda Jesús en el Evangelio. En el Evangelio que hemos proclamado. Por eso Dios, por eso lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Es la unidad, la unión del hombre y de la mujer. A Jesús le recuerdan, porque como insecto, dice, 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 no es todo el resto de su corazón. Jesús se vuelve al principio, no vuelve a la muerte. A la muerte, al principio del teatro, Dios lo hizo hoy en el Señor. Y por eso, el jala de donde a sus padres, a sus amados, y a sus esposas, y a las dos personas, a las dos personas, a la carne. Es la unidad, el amor, el amor fiel, el amor al mal a la muerte. El amor, el amor sin seno, el amor desinteresado. No suena, ¿verdad? El matrimonio, entonces, tiene su fuerte, su fuerza, su sentido, en el pacto, en el ritmo, en el ritmo que decíamos anteriormente, que nos ama, con amor muy bien, con amor perseverante, un amor que nos canta. Y eso es el matrimonio. Por eso, la fuente del matrimonio, el sentido del matrimonio, es Jesucristo. Porque si logramos tener, cada uno de nosotros, como personas, después como esposos, como esposas, como hijos, el amor de Dios en nuestro corazón, es el amor fiel. Ese amor entregable, servicial, que es el amor de Dios. Ese amor que no se disuelve, ni se insolute. Eso es lo que da sentido al matrimonio. Porque si quitamos ese amor fiel, esa fidelidad, ese amor, esa fidelidad, hasta la muerte, entonces el matrimonio, ¿qué es? Un convenio, una estrategia, cualquier cosa, pero entonces, pero no dura. Porque fue para probar un momento, porque ya cuando llega el problema del matrimonio, ya, si no está Jesucristo, no da ese amor fiel, perseverante, de Jesucristo en la cruz, no se puede sorprender el matrimonio. Desgraciadamente, ahora hay muchos divorcios, mucha separación, mucho pleito de los matrimonios, falta de diálogo, de comunión, de armonía. La Iglesia, actualmente, sobre todo, con el Pablo Francisco, en la última exorciación autónoma, con el Benicio, habla de que no podemos condenar a esos matrimonios, lo acusando, o echando fuera de la Iglesia, que no puede llevar a esa situación, que están en crisis, que se han divorciado. Tenemos que buscar caminos para poder ayudar a esos corazones queridos, a esas familias queridas. Si no hay una actitud de que un poder recibir va a bailar y amar, o no podemos aceptar a una Iglesia, a esos niños que han casado, a esos niños que han divorciado, a esos niños que han casado con la Iglesia. No. Se les recibe. Se pueden participar en todo. En la comunión. La Iglesia busca como ayudarles a esas personas. Pero, ¿por qué se dan esas culturas? ¿Por qué no se dan el sacramiento del matrimonio como Dios lo quiere? Esa unión, ese amor fiel, esa fidelidad, a la muerte, esa entrega, esa sinceridad. Ese amor de Jesucristo, ¿por qué no se dan? Porque en el matrimonio, en la familia, o en muchas familias, ¿por qué no se dan? Porque sea en la edad, esa división, estructura, que no se dan odios, porque hay una crisis de fe. Entonces, si hay una crisis de fe, que nos alejamos del amor de Jesucristo, esa es la crisis de fe. Que nos alejamos del Cristo, nos alejamos del amor de Dios, en nuestro corazón. Y por ahí que dicen, a la gran crisis de fe, a la gran para Jesucristo, el amor de Jesucristo, en nuestro corazón, en eso consiste la crisis de fe, será la crisis de fe, en el matrimonio, y en esa crisis de fe, es decir, si nos da el amor de Jesucristo, que Jesucristo no lo han metido en nuestro corazón, que es el amor de Él, ese amor de Dios, ese amor sincero, ese amor de la muerte, ¿de dónde vamos a poder resolverlo? Entonces, el matrimonio, la matrimonio, no se va a poder resolverlo. Entonces, al haber crisis de fe, crisis de fe, crisis de Jesucristo, entonces será la crisis de la familia, la crisis del matrimonio. Hoy pedimos entonces, que la cruz de Cristo, el amor de Cristo, la cruz, sostenga al matrimonio, a la familia, a la comunidad. Si hay crisis de fe, si nosotros nos apartamos del Señor, de su amor, no vamos a poder amar, no vamos a tener una capacidad, al amar de su, de la cruz, por su amor, nos capacita, nosotros, damos fuerza, para que podamos, también, amar, ser fiel, y ser fiel, en la familia, en el matrimonio, en la comunidad, en nuestra vida. por eso, cuando vemos un matrimonio, vemos el amor de Dios, el matrimonio, para mí, se vuelve, por su inal, y por su, y por su, y por su, y por su, puente, que en el Señor, se vuelve, un evangelio, una verdad, y esa, donde hay tanta, la cultura, tanta falta de amor, cuando, logramos ver, un matrimonio, deseado, que se perdone, todos los niños, que se sirve, que se respete, que son fieles, que van con Dios, eso es un evangelio, que es un evangelio, es un testimonio, que necesitamos ver todos, porque, le dicen incluso, el amor de Dios, como, visiblemente, el amor de Dios, es invisible, pero que lo podemos ver, donde se puede hacer visible, el matrimonio, porque si se sostienen, ese matrimonio, si se aman, si son fieles, el hombre, sirve del hombre, si como sirve la mujer, si se, si permanecen vivos, entonces, uno dice Dios, venida a Dios, venida a la muerte, vivos, siguen con el amor de Dios, en el hombre, y por eso, se vuelve un evangelio, para el mundo de hoy, antes, de quebranado, lleno de oro, el mundo lleno de decisiones, del pecho, de divorcio, de problemas, y cuando, aparte de todos, problemas económicos, familiares, de carácter, de todo lo que ustedes quieran, de crisis, de leyes, de heroines, de propagandas, de matrimonio, vemos una familia unida, que se ama, que se impiere, que se impiere, que se respeta, entonces, ahí vemos el amor, donde supongamos que, pide una buena noticia, que el mundo necesita ver ese amor, y esa humildad, y eso es lo único que puede entender, el mundo puede ver ese amor, y humildad del matrimonio, que tiene su fuente, su base, con su Cristo, muerto y resucitado, hoy le pedimos al Señor, que nos ayude, que ayude a las familias, que se llenen, de fe en el Espíritu, que se llenen, del amor en el Espíritu, para que puedan amarse, para donarse, para bendarse, para sentirse, hasta la muerte, con el amor, bien, 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 en el sector, y bisoludio, que hoy, es un amor bien, e insoludio, que no se disresenta, porque, son la presencia del amor, en los hombres, de los hombres. que esta palabra nos ayude y oremos por nuestras familias por nuestros matrimonios por nuestra comunidad para que Jesucristo rey con su amor en el de la familia de los hijos de la familia es necesario que tengamos familias cristianas llenas del amor de Cristo porque necesitamos todo ese amor de Dios los religiosos, los religiosos el sacerdote necesita del amor de Dios porque si el sacerdote, la religiosa no mire el amor de Dios está perdido y donde como el amor de Dios da sentido al mismo sacerdocio a los hijos a la comunidad, a la sociedad al mundo da sentido ver el patrimonio en ese alma, en ese cartón a los religiosos porque es el amor de Dios cuando uno mira el amor de Dios se llena y se da sentido a su ministerio a su vida como hijo pero ustedes lo saben ¿qué pasa cuando unos papás se divorzan, se pelean y los hijos se desvistan se desequilibran se traumatizan pierden el sentido que pueden casarse y no pueden casarse y no saben lo que es y emocionalmente y psicólogicamente puede tener un daño que a mí van a decirle que esto está comprobado a ver si es el daño que produce por falta del amor de Dios porque no miran el amor de Dios también afecta al sacerdote a todos los religiosos a todos los religiosos a toda la sociedad afecta cuando no se mira el amor de Dios cuando no se da el amor de Dios cuando no se da el matrimonio cristiano por eso es la base de la sociedad del matrimonio de la familia le pedimos a Jesucristo que nos ayude que ese amor como le decía de Jesucristo que en la cruz hasta la muerte se impunda en los corazones nuestros y se impunda los matrimonios los esposos las esposas que han vivido su matrimonio y sobre todo los religiosos que vengan el amor de Dios Jesucristo y le llene su corazón para que el matrimonio cuando entra el amor de Dios con un tiempo se le da la capacidad de ser fieles de ser de amarse de querer amarse toda la vida y aunque pasan dos años más se ama porque el amor de Dios no se ama así que el amor de Dios no se consume no no vas a decir a los dos años a los cinco años a los veinte años se me acabó el amor para el dolor se me acabó el amor para el dolor pero no va creciendo va creciendo que me impresionó mucho la pomada de hace algunos años que me llevaba a los manzaninos cuando llego a los manzaninos en su corredor en la casa de corredor de la mano de la mano de los mil santos de hitos de noventa años dice ellos y me dijeron nunca hasta el día de hoy en el que nos casamos en los cinco años hasta ahora en noventa años he dejado de la casa y hemos dejado de dormir todos y agarrado de la mano de la ilusión y seguía agarrado de la mano en nuestra suerte con el culo con el culo se besa en el comentario se besa a mi me llenó el corazón de la puerta del dolor y le he sentido a mis acendosos como pero a pesar de los años se aman más porque en el que está el amor de Dios el amor de la cruz el amor de Cristo en la cruz amor a la mano es el amor de Jesucristo amor sincero se aman hasta la mano solamente Jesucristo en la cruz su amor viene y está la mano que puede dar ese camino a nuestra vida lo que somos sacerdotes los que son casados los matrimonios nos puede dar esa fidelidad ese amor hasta la parte del amor de Dios le pedimos a Jesucristo que ayuda a nuestra familia que ayuda a nuestros matrimonios que ayuda a nuestra familia que esta palabra se cumpla en cada uno de nosotros hasta la próxima de la próxima ¡Gracias!